Cuando quieras Bueno amigos de Buenadía de Puerto Rico Para los primos de Greg Ramos Soy Carlos Roberto Stout de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina Nos encontramos en un pueblo que está a 700 kilómetros más o menos de Río Gallegos Un pueblo de Firroy Donde se encuentra el amigo Greg Y sus amigos acá Y queríamos menagerle un humilde chamamé que es de nuestra Argentina Es una música de la zona que se llama chamamé Y bueno, quiero dedicarse a todos ustedes Y un gran abrazo al amigo Greg por compartir este momento con nosotros Este chamamé se titula Entre Amigos y Chamamé Para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!